¿Sabías que Chile es el país más estable de Sudamérica? Yo creo que las personas normalmente aquí en Chile deberían de hacer unos 600 a 700 mil pesos mensuales. Y no solo es el gasto del departamento, eso es 400 mil. En todo costo de vida debe estar incluido, sí o sí, los gastos de transporte. Te estarás preguntando, pero 250 mil a 280 mil es poco. Y un día promedio, un día promedio. ¿Me puedo hacer 100? Y para nosotros, un punto también importante que no puede faltar en un costo de vida es... ¡Hola mi gente! Bienvenidos a un nuevo video. Hoy queremos que nos acompañes a descubrir qué se necesita para vivir acá en Chile. ¿Quieres saber cuál es nuestro costo de vida para una familia promedio de 3 a 4 personas? Acompáñanos. Y si es primera vez que nos estás viendo, yo soy Glenis Parada. Yo soy Hugo Pérez. Y juntos somos... Destino Familiar. Apocalypse. Para comenzar a hablar de este tema, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el sueldo mínimo. Y el sueldo mínimo en la actualidad, al día de hoy que estamos grabando este video, está en 440 mil pesos. Y para el mes de septiembre de este mismo año, subirá a 460 mil pesos. Para finalmente, en el año 2024, llegar a 500 mil pesos. Sabiendo que existen sueldos muy superiores, nosotros vamos a tomar como base este monto para poder tener una guía de los puntos que vamos a tocar más adelante. Y una vez teniendo en cuenta el sueldo mínimo, obviamente tenemos que pensar dónde vamos a vivir. Y como toda realidad es distinta, nosotros le vamos a decir desde nuestra experiencia qué es lo que nosotros gastamos en vivienda. Para que ustedes lo tengan como referencia y saquen sus propios números. Nosotros vivimos arrendados en un departamento y pagamos 11 UF mensuales. Eso traducido en pesos son 400 mil pesos aproximadamente. Al día de hoy. Y no solo es el gasto del departamento esos 400 mil. También vienen otros gastos como es el gasto común, que es muy variado en el mes. Los servicios básicos, luz, agua, internet, teléfono. Y todo eso lo puedes ver muy detalladamente en nuestro video de Home Tour. Que te dejamos una etiquetita por acá arriba para que vayas y chequees al fondo eso. Pero nosotros estamos aproximadamente en el costo mensual, un promedio como entre unos 700 mil pesos. De más o menos a vuelo de pájaro. Al ras. Y un punto muy importante es la alimentación. Y te estarás preguntando, bueno, ¿cuánto puedo gastar yo en comida? Y nosotros gastamos en comida promedio al mes, y eso porque somos una familia de tres, entre 250 mil y 280 mil pesos. ¿Y qué compramos con todo esto? Nosotros compramos charcutería, carne, víveres, están los productos de limpieza. Hemos hecho varios videos en nuestro canal. Te podemos estar dejando en una etiquetita por acá arriba el último, el más reciente, donde visitamos un supermercado. Donde tú puedes comparar precios. Cosa muy importante. ¿Qué acaba de pasar, verán? Bueno, nos acaban de echar, echar, correr, pero muy amablemente, eso sí. Muy amablemente acá del centro comercial, porque según tenemos que tener algún permiso para grabar y filmar. Sí. Bueno, cosa que no sabíamos eso. Pero bueno, le vamos a seguir contando. Bueno, te estarás preguntando, pero 250 mil a 280 mil es poco, es mucho. Mira, lo que pasa es que nosotros siempre andamos buscando el ahorro, la economía del hogar como lo puedes estar haciendo tú también. Por ahí hay gente que vive con 300 mil, 400 mil pesos en comida y eso está bien. Eso va a depender de lo que tú estés acostumbrado y quieras comprar y comerte en tu hogar. Estamos con Danger. ¿Qué te parece a ti el costo de vida aquí en Chile o en Santiago más que todo? Te vas a hacer más que todo a lo que tú ganas. Mientras más ganas, más gastas. Es correcto. Yo creo que las personas normalmente aquí en Chile deberían de hacer unos 600 a 700 mil pesos mensuales. Y a nivel de vivir aquí en Santiago, ¿qué te parece la ciudad como tal? Chile, a mí me han tratado muy bien. Todas las personas a mí acá en el local, los que me rodean siempre me apoyan, siempre me... Me va muy bien a mí, pues. Y un día promedio, un día promedio. Me puedo hacer 100, me puedo hacer 150, 200, pero un día como hoy me he hecho como 5 mil, 10 mil pesos. Te lo puedo asegurar. Claro, va variando mucho. Va variando mucho. Mucho más de que es lo que amo porque me gusta lo que hago. Es mi mayor fuente de ingresos. Si no, no lo hiciera todos los días. Entonces puedo tener un día bastante beneficioso, hasta de 100 mil pesos. Es lo máximo que me he hecho, si me quieren preguntar, 100 mil pesos. Yo como que también me monto ahí contigo, hermano, porque yo necesito también hacer plática de esto. Justo de aquel lado puedes ver como una persona, el de Guatemala, anda recorriendo Latinoamérica en bicicleta. Y justo que va acá en Chile, quiso aprender un arte y me pide a mí que le enseñe. Le estoy enseñando y te puedo asegurar que va a pasar unos 5 o 6 días y ya lo va a dominar. O sea, yo siento que tú, ella, todos podemos ser capaces de hacer lo que queramos. Solamente hay que enfocarse y meterle con ganas. Y se estarán preguntando cuánto se gasta en transporte. Este medio de transporte que se complementa con el transporte superficial cuesta 800 pesos el viaje y 640 el más económico. Depende de que, miren, si es hora punta, como dicen aquí, es más caro y si es hora valle o horario bajo. Que la hora punta es la más concurrida en Santiago. Y en todo costo de vida debe estar incluidos sí o sí los gastos de transporte. Porque si estamos en la ciudad necesitamos movernos. Y esto es un gasto y un servicio que utilizamos diariamente. Y en el mes cualquier persona está gastando mínimo 40 mil pesos. Y esto solamente yendo y viniendo del trabajo. Sin contar las veces que vas a salir, las veces que vas a ir a pasear. Y esto es un promedio. Ustedes saquen sus propias conclusiones. ¿Sabías que Chile es el país más estable de Sudamérica? Y es por esto que para muchos sudamericanos es la primera opción pensar en venir a vivir aquí. Si esto es así o no, déjanos un comentario que te estaremos leyendo acá bajito. Y para nosotros un punto también importante que no puede faltar en un costo de vida es el momento de esparcimiento. La diversión. Porque sí o sí va a formar parte de tu estilo de vida, de tu día a día. El momento de querer salir a un parque con tu familia o solo o entre amigos. A un cine, a una playa, a una plaza como la que estamos acá. Y eso va a depender de cada quien. Ahí sí no le podemos dar un valor específico. ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros con $20,000 pesos nos divertimos un día o un fin de semana. Bueno, un fin de semana no. Nos divertimos un ratito. Pero tú que nos estás viendo necesitarás más o necesitarás menos. Lo que sí es que Santiago te ofrece muchas opciones. Entre esas opciones hay sitios gratuitos que puedes visitar y te puedes ahorrar unos realitos por allí. También hay sitios donde tú tienes que pagar. Así que hay para todos los gustos. Y todos los bolsillos. Sabemos que existen otros puntos importantes para poder tomar en cuenta el costo de vida de un país donde te encuentres viviendo. Pero para nosotros estos son los más relevantes. Ahora, tú que nos estás viendo, coméntanos cuál fue ese punto más importante que nos faltó y por qué. Aquí, junto a nuestro amigo Mampato, esperamos que te haya servido de utilidad toda la información que te dimos en este video. Y si tú conoces a alguien que le sirva esta información, compárteselo. No te quedes con ella. En la flechita que está ahí abajo. Si llegaste hasta acá y no te has suscrito, es el momento de suscribirte. Ahí donde dice suscribirse es totalmente gratis. Activa la campanita de notificaciones, dale like. Y sobre todo, comparte este y todos los videos que más te guste. Sin más nada que decir. Nos vemos en un próximo video, en un próximo destino familiar. Se les quiere mucho. Chao, chao. Chao. Chao.